¿Qué es el Instituto de Seguridad y Fiscalización? Hemos llevado a cabo un despliegue con unidades del Intran, con grúas de Parqueate Bien, unidades motorizadas, agentes de la DSET, agentes de la Dirección de Control y Fiscalización y hemos desplegado esas unidades en Cabarete, en Boca Chica, en San José de Ocoa, en Jarabacoa, en diferentes puntos de manera estratégica que son los que generan más situaciones de accidente en este tiempo de alto flujo vehicular. Pero también para el día de mañana, en conjunto con la DSET, se van a estar haciendo los tradicionales carreteos, es decir, colocando y acumulando una cantidad de vehículos para que vayan todos a una misma velocidad, sin hacer rebase y con el debido control de las autoridades correspondientes para que no pasen accidentes lamentables en las diferentes autopistas del país. También recordar, Valadimir, que se mantiene la prohibición de circulación de vehículos pesados en todo el territorio nacional hasta el lunes 10 a las 5 de la mañana y que también está prohibido que más de dos personas circulen en una motocicleta. Es decir, el INTRAN, la DSET, la Policía Nacional, Defensa Civil, todos los cuerpos de socorro de nuestro país, estamos unísonos para lograr que esta Semana Santa tenga una reducción considerable de las víctimas mortales por accidentes de tránsito. Aquellos que no cumplan con las disposiciones, Daniel, ¿qué podrían enfrentar? La DSET está vigilante en los diferentes puntos y serán multados los motoristas que no anden con los debidos aditamentos, serán retenidos su motocicleta, los camiones que se incluyen sin permiso serán retenidos hasta el lunes 10. Es decir, estamos cumpliendo con el mandato de ley para que la población pueda disfrutar de este largo fin de semana sin ninguna complicación y sin ningún contratiempo.